¡Ey, tu ruido y raza! ¡No mames! ¡Ey, ey, ey! ¡Yo, bro! ¡What's up, bro! ¡Raza! Salió una nueva ruleta y obviamente, pues, me la voy a sacar en directo. Mira, la va a hacer así. ¡Pam! Sobre la pinche mesa. Así que, pues, nada, bruskis, vamos a darle. A ver, a ver, a ver, vamos por partes, bro. Ok, estamos en el lobby. ¡No mames! Esta siren está preciosa. Una disculpa, cabeza de foco. Tú no eres el patronista de este video. ¿Dónde está el pinche cabeza de foco? Amigo, ya lo sacaste de mi armero. No está, wey. Pero si tu raza, el Grogan es sim. No hay más. Es lo que hay. Y, pues, le tocó debutar a esta, que es una siren, ¿no? Pero bueno, eso da igual, bruskis. Igual me lo va a quitar. ¿Dónde está? Vamos a buscar la ruleta nueva. Está como por acá, wey. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, pibe, uy, pibe! Es una SKS, pero, la neta, en cuanto diseño, ¡No mames! ¡Está preciosa, wey! Otra vez, otra vez. Animación. ¡Ve, ve, ve! No la quiero. La necesito. Y, aparte, ocupo verla en diamante, wey. La SKS no la he visto. La SKS no la he visto. Y no la quiero ver. No me quiero spoiler aún. Simplemente vamos a tirarle a ver qué rollo, qué show. Tengo 7543 cutpoints. La neta, no sé si me alcance. Ok, primer tiro. Un CP. Algo bien. Cualquier cosa acá sirve aunque sea una mierda, wey. ¿Dónde está? A ver, dámelo para... Ok, me costó un CP. El diseño no está malo, wey. Es como... algo de culturas y así de México, wey. Es que no fui a la primaria, bruski. No está mal, no está mal. Le voy a dar un 8, wey. Un 8, wey. Uy, toda la ruleta tiene el 10%, mira. O sea, tenemos 7 días para comprarla y nos sale el 10% de descuento. Entonces sí me alcanza, wey. Sí me alcanza. Tiro número 2, 49 cutpoints. Igual aquí, yo creo que cualquier cosa también es buena, ¿no? Esperemos que sea decente por lo menos. Ok, ok, ok. 49 CPs. Está acá a linkar. Normal, wey. No voy a decir nada, no voy a decir nada. Sigamos con el siguiente, wey. 72 cutpoints. Amigo, ya. Toca algo chido, wey. Algo más malón. No mames. Es una molotov, ¿no? Ey, a ver, a ver, a ver. Voy a decir dos factos. Número 1, el diseño está muy goti. La neta, si le hacemos zoom y todo, se rifaron, wey. Se rifaron en el diseño. Número 2, esa madre no se ve, wey. ¿Quién? A ver, a ver. No es como que tú llegues a una partida de rank y le digas, oye, ¿qué skin de tu molotov trae, pa? Amigo, nadie hace eso. Le pondría un 10, pero lo paso a un 0. Tiro número 4. Y aquí ya me está doliendo un poco cada giro. Nah, wey. Un pinche aerosol. Aerosol legendario, wey. Se mueve. Oh, wow. No mames, no mames, wey. Qué genial. Es lo que más quería de la ruleta, bro. Ya como que me estoy decepcionando, la neta. 315 el siguiente tiro. La neta ya está, ya está cariñoso, wey. Un pase de batalla ahí. Uy, 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 uy. Ok, 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 ok. Pues la neta, este carro es el más feo de VR. Y sí lo supieron pintar bien. Mira, te voy a enseñar skins de este carro. Y la neta, este se merece un 10, wey. La neta, mira, mira, mira. Lo aceptamos. Le pondría un 10 de calificación, porque si nos vamos a VR, y nos vamos a armamento, después a vehículos, ante el OP. Exceptando al legendario, obvio, mira. Esa es una skin. Esta es otra. No mames, wey. Ve esa mierda, wey. No mames. No mames. Esta es una skin, wey. Eso ni siquiera es una skin, mamón. Entonces, a este, pues le damos como... No, wey, no se merece el 10. La neta, está bien pinche feo el carro. Le voy a dar un 7, wey. Un 7 y... Y pues normal, no. Ey, sigamos. Nada, wey. Pues miren, llevamos 5 giros y ya quedan... Pues... Yo estoy viendo pura porquería. Por ahí veo el emote. Espero que esté goti, eh. Dame el emote, wey. Dame el emote. Una Grau Times Rage. Los diseños están goti. Pero pueden ser mejores, hermano. Pueden ser mejores. Yo creo que... No sé, wey. No sé. Le voy a dar un... Un 7.5, ¿no? Un 7.5. No le puedo dar más, wey. No le puedo dar más. Mejores Graus ha habido sí o sí. No, pues mucho tanto descuento, pero de momento no me está gustando nada, wey. Tiro número 7. Amigo, ya dan algo bueno, neta. Por favor. ¡P*** madre! Una MW11. No me termina de gustar el diseño. Yo creo que también le voy a dar un 7.5. Nada, wey. Vamos al siguiente. Ya vamos al siguiente. 1260 copoids, wey. Amigo, neta, ya, wey. Ya. El emote. A ver. Pero es súper mamona. ¿Ok? Un palo. Se parece a mi tío. Así lo agarro yo. ¿Ok? ¡A la ve! ¡Ey, qué pedo! Todo me recuerda a mi tío. No mames, Quiero verlo otra vez, wey. Quiero ver esa madre otra vez, porque... ¿Qué mote es ese, mamón? A ver, a ver, a ver. No me han terminado de gustar. Un 5.1, solo porque me recuerda a mi tío. Hasta ahí, wey. Chica en su madre. Ok. No mames, ya estamos en el final. Amigos, si me sale el arma, ni siquiera me compro el personaje. Tiro número 20.000. 1.700 copoids. Wey, dame el arma, dame el arma, dame el arma, dame el arma. ¡A la ve! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡No mames! Se parece a mi prima cuando me ve, wey. Ey, raza, raza. La alta de la skin está muy bonita, wey. En cuanto a diseño, me gustó bastante. Concepto, diseño, detalles. Raza, la alta de la skin se merece un 9.5, wey. Ok. Pues nada. Tiro número 10. Si me alcanza, wey. Justo por el descuento me alcanzó. 2.160 copoids. Le damos. Y a ver, dame el arma, Tile. Dame el picharma. ¡Oh! Ahí está, hermano. SKS Watcher. ¡Fuck! Nah, esta sí me gustó, raza. Esta SKS, sí está preciosa. Espero que su mirada esté muy goti. ¡Fuck! ¡Quiero ver cómo se ve este diamante! Ok, nos quitamos las X9. Vamos al tirador. Nos vamos a SKS. Traigo la SKS de prestigio. Pero le ponemos la clase. ¡Fuck! ¡No, no, no, no! ¡No fucking way, bro! La clase que les recomiendo es la siguiente. Así que cópienla. Tal cual. Es la que voy a usar en MJ. Y también posiblemente me saco una nuque. Pero ahora vamos a lo importante, wey. Camuflajes, mamón. Camuflajes. En oro se ve así. Ok, 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 ok. En oro yo creo que mejoró un poquito. Y le podría dar un muy buen y merecido 8, ¿no? Ok, en platino se ve así. ¡Uy! A ver, en oro. En platino. ¡Fuck! En platino también me gusta, pero no sé cuál me gusta más. Si el oro o el platino. Al platino le voy a dar un 7.5, ¿no? No, ahora damasco. ¡Uy! Amigo, a mí no me gusta el damasco, pero... No sé, no sé, no sé. Se ve bien, ¿sabes? Se ve bien. No sé por qué me gusta. ¡Ey, sí es cierto! ¡No mames! Se le ve su pilín al puma, wey. ¡Bebé! Es el gatillo. ¡No! Siempre que dispares, le vas a agarrar el pilín. ¡No mames, pilín! ¡Eh! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Nada, nada más que yo creo que le va a dar un 5, wey. Un 5. Pero ahora, vamos a irnos a la temporada. El pixel se ve así. Basura. Lava. ¡Uy! ¡Uy! El lava combiné con la temática. Ok, le voy a dar un 8, wey. Enercrisal. No sé por qué me recuerda a la película de Pantera Negra, wey. Ok, 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 ok. Aquí le voy a dar un 8.5. Red Sprite se ve así, wey. ¡Fuck! ¡No mames! No, amigo, es preciosa, wey. Aquí sí le tira 9, wey. Aquí sí le tira 9. Con el glaciar se ve así. Ok, está pasable. Verde moco. Basura. Fluorescente. ¡Uy! Ok. También le voy a dar un 7.5, hermano. No se ve mal. El color Grow One. ¡No mames! ¡Fuck! Aquí sí se ve como Black Panther, Red Sprite. Nah, me gusta también. Le voy a dar un 8 aquí también. A ver, sin skin, es así. ¿Qué es? Una pantera, un león, un jaguar. ¿Qué es esta madre, wey? Y a ver, con el color Grow One se ve así. Ok, 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 ok. Ok, it's got it, bro. Y con el nuevo se ve... ¡No mames! Se ve bien pinche oxidado. Raza, neta. Hay que meter un comunicado con Activision para que quiten esa madre. Nada más quita almacenamiento. Ahora, el diamante se ve así. ¡Uy! ¡No mames, wey! Toda la pinche insignia o el calendario Olmeca. Si es Olmeca, no. Azteca, no sé, wey. Diamante también un 9, pero Red Sprite. ¡No mames! ¡No, wey! Los 11 God. Como no tengo el Red Sprite, pues me quedo con este. Se lo equipamos. Y ahora sí, raza, la clase que les recomiendo es la siguiente. Copiala y pues... A ver, vamos a ver el lobby, bro. ¡Ve, wey! ¡Alto lobby, broski! Ok. Ok, bro. Pues nada, raza, ahora sí. Vamos a Ranked para ver qué pedo. Vamos a ver a Anuke, ¿no? Ey, raza. Let's fucking go. ¡Ok, cracks! Ey. Ya que otra partida. No mames, tocó High Rise. Este mapa no me gusta. Pero no hay pedo, tenemos SKS. Creo que está bueno para este mapa, ¿no? Fuck, aquí no brilla, mamón. En vez, reactivo los gráficos al máximo para que se vea a la perfección de esta madre. A ver, aguanta. Hay gente ahí enfrente, ¿no? A la b***a. No, pero sí son buenos, wey. Sí juegan bien, sí juegan bien los pibes. Ah, ese wey se me regaló. Qué humilde. Espera, viene acá. Vamos a ir escaleras, ¿no? Comido, pa. Quiero, viene por acá abajo, Atelín. Llevamos tres. Llego uno arriba. Llevamos cuatro. Me voy de ahí porque es peligrosa esa zona, wey. Te pueden rushear de mil formas. Ah, qué pedo en este wey. No, pues gracias por la kill, pa. Las copas están resolviendo, eh. Tenemos una arriba, pa. Mira, mira, mira. P*** madre, casi me mata, wey. Llevamos seis, llevamos seis. Siete. Cuarto, pa. Llevamos ocho. Vamos bien, ¿no? Vamos muy chingón, Bresky. Ey, los compas están jugando también muy bien. Nada más que sí tengo que me van a ratear. Uy, buena. Llevamos nueve. Me está gustando la SKS, bro. No es para rushear. No me gusta campear, pero... Llevamos diez. Es una bala no tocó el fuego, creo. Gragón campeando. ¿Qué? Güey, tengo uno atrás. No mames. ¿Qué pedo en esa madre, güey? Ey, bro, what the f***. ¿Por qué me salen atrás, güey? No f***ing way, bro. Que ya acabe la ronda, que ya acabe la ronda, güey. ¡Ah! ¡No mames! Ok, 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 ok. ¿Cuántas kills llevo? Vamos bien, ¿no? Vamos bien, vamos, vamos, vamos bien, vamos bien. Llevamos doce kills. Vamos tranquilo. No me quiero confiar, Raza. No me quiero confiar. Sacaron garra, Bresky. Uy, ese güey. Tiene uno por acá arriba, creo. Uy, qué bueno cabecero, amigo. Ok, no sé cuántas llevo, pero voy bien. Ok. Amigo, neta, no me pueden quitar mi nuque. Tengo que ir de acá, güey. Las armas están raci... ¡No! ¡Me quedé a cinco, güey! ¡F***! No mames, Raza. Ni pedo. No se logró. Ey, en la siete me rifo. Let's go. Ok, 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 ok. Segundo intento, Raza. Neta, aquí tiene que salir. Bro, bro. Nuque sí o sí, Bresky. No mames. Primer muerto. Nice. Hay otro acá. ¡Eh, qué pedo! ¿What? Ok, segundo. Amigo, no sé qué pasó en el anterior, pero... Ok, llevo tres. He ido acá arriba, güey. Llevo cuatro. Nice. Ey, qué pedo. ¿Por qué me está dando a través de las paredes? Cinco. ¡Uh, ese güey! ¡F***! Creo que ya me vio, eh. Ey, me quiero encontrar a ese güey que no lo puede matar. Estuvo bien random eso. ¡No mames! ¡Aaah! Trae mano guard con termita. ¡F***! No, güey. Va a estar muy cabrón. Se quedó la nuque, güey. ¡Ah! Hay una en la ventana del hotel. Esto es una bala, pa. Lo espero, güey. Lo espero. Tengo una atrás. Ya me están buscando, Bresky. Sube esta una bala, bro. Muerto, muerto, muerto. Llevo ocho. Ok. Vamos muy buena racha, bro. Llevamos diez. ¡F***! Tengo siete atrás. ¡No mames! ¡Ya me están cazando, mamón! ¡Qué pedo! Ok, ok, ok. Llevamos ocho kills. Mira, un güey está rushando de este lado. No sé qué arma lleva, pero creo que ese amadero era el operador, güey. Se ha grabado una OV de respuesta. Ya no tengo el minimapa para saber dónde están, güey. Ok, mato a ese güey. Hay que avanzar, hermano. Ahí no hay arriba, pa. Esto es una bala. Muerto. Ok, 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 ok. Ya no sé dónde ir, hermano. Ya no sé dónde ir. ¡No! ¡Me lo robaste, mamáñima! Hay gente en B, ¿no? ¿Para qué sus güeyes están capturando? Mis compas están capturando. ¡A huevo! Viendo por acá abajo, güey. Ok. No, I don't know, bro. I don't know, risky. Ok. No sé cuántas me faltan, rosa. Neta, neta, no sé cuántas me faltan. Ok, 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 ok. No sé cuántas me faltan, pero ya, güey. ¡Puta madre! ¡No! Estoy muy nerviosa, güey. Ya no estoy dando las balas. Me tengo que dar prisa sí o sí. Ok, 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 ok. ¿Cuántas faltan, cuántas faltan? Tengo que darme prisa a la de ya, güey. Nice. Güey, no me da tiempo. No mames. Están acá atrás, están acá atrás. ¡Oh, la tengo! ¡La tengo, güey! ¡Let's go! ¡Fuck! Se logró, raza. ¡No mames! ¡Gi-Gi, rescue! ¡Fuck! ¡Qué bendición, amigo! ¡Qué fucking bendición! ¡No, no! ¡Uy, me mataron, güey! Pero esa madre va a explotar, ¿no? ¡Let's go, bro! Y justo se acaba la partida. Justo. Ahí, güey, güey. Última kill. Inspeccionamos. Todo perfecto, hermano. Todo perfecto. ¡Ay, perro! Ese MP se ve a Triger, ¿eh? Se ve a Triger ese pibe. 27 a 1. Por medio de BM de 27. Presión de 38. Pues nada. Ahí están los resultados. Ahí está la nuque. ¡Sobres! Ahora sí ya tenemos nuque. Así que ahora vámonos a Berresaurio para ver qué rollo, qué show. Así que, pues fuga, güey. Fuga. Ok. Pues ya estamos aquí en BR. Ya traemos este güey. Ey, no sé por qué siempre la patineta combina con los personajes, pero me gusta, güey. Ey, por cierto. La clase que voy a usar es la siguiente. Le puse a desactivar porque no sé si ponerte una mira por 3 o por 4 para mayor comunidad. Si quieren poner una, pues cámbiala de desactivar y le ponen la mira. Y ya todos felices, todos contentos, contentos. Así pues nada. Ey. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver si me rifo con SKS. Así que, pues, let's fucking go. Ok, cracks. Ey. Estamos en una partidita de COD Mobile. Traemos al pichas teca, güey. Vamos a aventar maldiciones. Vamos a aventar de todo. Uy, uy, uy. Vienen pibes. Entonces yo caigo acá arriba, güey. Y hablan, güey. Hablan, no, man. Fuck. Espero que traigo una escopeta acá o si no ya valí madre, güey. La escopeta es mi lugar seguro. Uy, SKS. No mames. Erra, se traigo la SKS. Pero es la de prestigio. Aún así cuentan las kills, ¿no? Pido acá abajo, ¿no? Sí, güey. No, no, no. No está de ese lado. Una escopeta para el chuek. ¿No hay? Está acá abajo, creo. Pues está arriba. No sé dónde está, güey. ¿Dónde está el pibe? Aquí está. Ok, primer tieso. Nice. Dime que trae esa escopeta. Dámela, pa. Sí trae. Ah, qué bendición. BG-15 más SKS. Algo bien. Y va a ser complicado eso, ¿eh? Bueno, tenemos uno acá. Qué buen escopetazo, pa. Segundo. Muerto, pa. ¿Qué dijo? ¿Que sí una b***a? ¿Qué pedo? Me faltan dos, pero tengo miedo aún así, güey. Ese güey ya fue por su compa. ¿Le puedo caer, no? Pues una b*** con escopeta. Está acá enfrente, pa. Ya subió, güey. Por ti. Lo voy a esperar a que se aviente, güey. Un escopetazo. Segundo. Y a chingar a su madre. Air Force Kids, GG. Jugaron bien, ¿ok? Pero, ¿qué? Resolvimos. Ya. Ya todas estas zonas para mí. Voy a agarrar de todo. Y ya me lanzo para los drops para, pues, agarrar las personalizadas para... Mira, hay unos güeyes acá. Me gustaría pelear con ellos, pero... Quiero agarrar la SKS, güey. ¡Uy! Ok, 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 ok. Ya saltó uno de stand-up. Voy por esa madre. Agarro la SKS y yo creo que me puedo rifar con la Baker A15, ¿sabes? Vamos a ver qué show. Nada más que los de la trocona vienen por mí, creo. Ahí vienen, güey. No mames. Esto trae esa madre, güey. No mames que vienen por mí, güey. Yo veo uno acá arriba, güey. Uno acá abajo. ¿Le rusheo, no? No, güey. Ni siquiera había dado de dónde llegó el p***azo. Ni pedo. Mira, ya había uno, ya había uno. ¿Lo viste? No mames, güey. Fue un chico de balas, pero... Buena, 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 buena. Quiero a mi SKS de drop, bro. Me siento más cómodo con esa, siento yo. No, pero tranqui, tenemos que rematar. Ok, chill, chill, chill. Vamos a resolver el resumen. ¡Quedan dos! Mira, yo tengo enfrente, güey. Ya me vio, ¿verdad? Es un caramelo, es real. Nah, ese güey era un caramelo, güey. Pero bueno, lo matamos. Tranqui, tranqui, tranqui. Tengo otro enfrente, creo. Sí, 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 sí. Es un bot, ¿no? Nah, es un f***ing bot, bro. Me robó ese y me robó ese güey también. ¡A la b***a! A larga sí no veo, ¿eh? No hay nadie cerca, ¿verdad? Voy a agarrar la carrera y me de una. Fuga. No mames, me muevo como pinche tortuga a la b***a. Ahí está acá enfrente. Aquí me planto, ¿no? No, voy a ruschar allá enfrente. Creo que ahí podría agarrar un buen spot. Vámonos. Mira, aquí está la raza. ¡Le meto el carro! No mames, no trazo a madre. Está acá enfrente, güey. Fuck, no le dé el escopetazo. ¡Eh, chill, chill, chill! Ese güey trae buen muerdero de humo. Aguanta, quiero revisar el perímetro. Creo que están peleando entre ellos, ¿no? ¡Uy! ¡Wey! Le tengo que dar sí o sí en el pecho, si no voy a estar haciendo 60 de daño, güey. Deben de venir por acá, sí o sí, ¿no? A ver. Mira, hay una allá enfrente, güey. ¡Uy! ¡Qué buenas primeras tres balas, güey! Está curando. Yo me vio, ¿no? ¡Oh! No mames. Ese sí me gustó, hermano. Ese acá enfrente, güey. ¡Hola, tontito! ¡Pah! ¡A chingar a su madre! ¡Uy! ¡Qué buen escopetazo, hermano! ¡No pichis, bro! Andamos bienísimos, güey. Ya nada más quedan 22 personas. Esta es güey, raza. Esta es güey. A ver. ¡Ah! ¿Dónde habrá más que te...? Mira, ese güey es real. No sé, pero... Ya está dormido, pa. ¡A chingar a su madre! Es que hay un pibe por acá. ¿Es real? No, él es un caramelo. ¡No, embretilín! Hay otro acá atrás, güey. Uy, tiró dardo. Cuidado. Está ahí arriba, ¿no? Nembre, eran caramelitos, pero... Pues... Buenas kills, buenas kills. ¡Ya, pu... madre! ¡Aparecete, güey! ¿Dónde está ese hermano? ¡Qué pedo! ¡No lo veo! Ya lo escuché. Está acá enfrente, güey. Pues... ¡GGs, bro! ¡GGs! ¡Todo bien easy, güey! Tengo ganas de más, güey. Tengo ganas de más. ¡A la p... no, pues... ¡No, pues sí, güey! ¡Pu... madre! Si me matan acá, güey. Si me matan acá... Termina el video acá, güey. Dame, dame, dame. Escopeta. ¡Fuck! ¡No maté, güey! ¡Nice! ¡Chill, brevsky! Mira, yo llegué enfrente. ¿Lo vieron? Casi me mata, mamón. ¡No mames! ¡Fuck! Mateo a uno, pero, güey... Hay un chico de gente... ¡A la madre! ¿Qué fue eso, mamón? Me explotó en la cabezota, pero no me hizo daño, güey. Traigo gente de todos lados. No fucking way, bro. Sube y muerto. Me miro, pa. Tengo ahorita acá abajo, güey. Sube, está muerto. ¡Nice! ¡Qué buena, Tling! Se salió de la partida. ¡Qué pedo! ¡A la madre! Traía striker, eh. Con razón se salió. ¡Uy! ¡A huevo! ¡Ve, llega! ¡Let's go! Hay uno acá abajo, creo, ¿no? Sí, güey. Pa, 45 de daño, pa. Traía tolador, así que tenemos que pelear de lejos contra ese, güey. Hay uno acá arriba, creo, en el techo. Sí, güey. Creo que le están disparando. ¡Nos ribamos, nos ribamos! ¡Oh! ¡Qué buena! No, amigo. Estamos resolviendo muy bien. A ver, hay uno acá abajo. Eso es una bala. Le voy a rushar, pa. Está curando, creo. ¡Más muerto, Telen! ¡No mames! ¡Uy, qué buena! No, amigo. Estoy logrando resolver de una manera increíble. Mato uno, me quedan otros dos. Mira, mira. ¡Uy! Me costó controlarlo, pero... ¡Amazing, bro! Saludos, David. Saludos, pa. Mira, aquí están los de la troca. Tocada. Bajarnos en un escopetazo, ¿no? Estás muerto, pa. Ni pedo, Telen. Ok, aquí está el drop. Voy a agarrar la... Pues la SKS, güey. Ya me sentía toda madre con la nueva arma, pero ni pedo. Es video de SKS. ¡Uy! Y justo tiraron otro drop. Amigo, voy a ese, voy a ese. Let's go. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! No fucking way. Eso es, no mames, me traen ganas, güey. Me traen pinches ganas. ¡Pelate, pendejo! ¡Pelate, güey! ¡Ah! No, güey, no le di. ¡Fuck! No fucking way, bro. ¡Oh, güey! Dice, buenos, pero no me baneres. Es que entra TikTok. ¡Ah! ¡P*** madre! No, güey. ¿De dónde, mamón? Ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Están mamándotele. Sube tu escopeta, ¿verdad? Tienes una bala, pa. Muerto, muerto, muerto. Chill, chill, chill. Yo vi a esos compas, así que cuidado, pa. No, 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 no. Ya me vio, ¿verdad? Te voy a rushar, pa. Está escondido el güey. ¡Eh, Telen! ¿Dónde se esconde, pa? Güey, trae escopeta. ¿Te imaginas que me daba? Ah, no, no trae escopeta. Amigo, balas de SKS, mamón. No hay balas de SKS. Ando full BY a 15, raza. Aquí hay, aquí hay, aquí hay. Ok. Diez. Tiene precisión. Mira, mira, mira. ¿Ese güey es real? No mames. Se llamó el vergudo. Sí era real, güey. Tengo gente enfrente. Fuck, me está disparando ese güey, ¿no? Nada, güey. Está muy complicado salir de esta porque traemos un chingo de gente, güey. Fuck. Buena, buena, buena. Ocupo tus humos, pa. Ocupo tus humos. Si gano, va a ser una mamada. Mira, ahí no queda enfrente, güey. Güey. No mames. No, güey. No, 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 no. Tengo gente atrás, ¿no? O uno enfrente. Fuck. Ya me vio ese pibe. Buen escopetazo, pa. Se quemó. Hay que se quede, hay que se quede, güey. No, es que están rushando, güey. Fuck. Sí hay, güey, sí hay. Tengo uno enfrente, ¿no? Muerto, pa. Tengo más gente, tengo más gente, güey. Hay uno acá enfrente, pa. No le di, güey. Muerto, let's go. Dame, 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 dame todo, dame todo. Dame tus balas, güey. Ok, quedan tres, güey, quedan tres. Tengo uno atrás. Cuarenta y ocho. Me meto un racimo, me tengo que ir, güey. Chill. Adre, me quedé hasta abajo, güey. Voy a hacer un clon de sombra, otro clon de sombra. Tengo altura, tengo altura, güey. Cuarenta y ocho otra vez. Quiero hacer uno de ciento veinte, mamón. Estamos tratando de ellos, ¿no? Eso fue hace una bala. ¡No! ¡A la mierda! No, güey, esta partida no tiene sentido. ¡Fuck! Me quedan uno, me quedan uno, bro. No, 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 no. Fucking, güey, bro. Confío en el SKS. Y no resolvió. Le dejó una bala, güey. ¡Fuck! Pues nada, raza. Nada es perfecto. No, güey. Me dolió. Me dolió, pero no hay pedo. Ey, raza. Neta, un buen me gusta, un buen comentario. Y suscripción a este canal. Si es que aún no son parte de esa familia. Ey, ya se la saben. Yo soy Zopanagrowan y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!